Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué loco estar acá, ¿eh? Es como mucho más serio para lo que voy a contar. Porque en principio es una charla sobre sentido común. No hay mucho más. No hay mucho tecnicismo. Pero con el tiempo en los que trabajamos en la bioguía nos dimos cuenta que sentido común es la que se llama sentido común y es la mejor definición para la sustentabilidad. A veces uno complejiza lo sencillo y más allá de lo bueno que está este evento, hacemos eventos, hacemos negocios, invertimos, y al final es sentido común. Y defino el sentido común como lo opuesto al sentido individual. Y lo interesante del sentido común es que se ejerce con el sentido individual. O sea, uno tiene sentido común individualmente. Y eso es un poco lo que les quiero contar de la bioguía. ¿Alguien conoce la bioguía acá? ¿Gente de marketing? Y comunicación y publicidad y marcas y todo esto. ¿Alguien pautó de ustedes en la bioguía? Bueno, ese es el problema que tiene la bioguía. Para eso estamos acá. Y antes de contar un poco lo que invita a la charla, que es tratar de explicarnos a nosotros mismos y a ustedes por qué la bioguía es la bioguí, por qué tanta gente la conoce, les quería contar un poco lo que es la bioguía en números. Esto, ya me olvidé, pero era un poco que mucha gente, y por eso posiblemente la gente no pauta en la bioguía, es que no se sabe muy bien qué es la bioguía. O sea, todo el mundo la conoce, pero nadie sabe bien si es un hobby, si son un par de amigos que están haciendo cosas lindas, si es una ONG, si es una empresa. A nosotros también nos costó tiempo darnos cuenta de eso. Pero básicamente la bioguía en números es esto. Recién Ernesto, mi hermano del alma, mi socio, mi amigo, me decía que en la bioguía entran, interactúan y tienen un alcance de 250 millones de personas por semana, o sea, mil millones de personas por mes. Como ven, a la izquierda están las, digamos, las secciones de lo que hablamos y nos gusta compartir. Tenemos una fanpage, que es donde se genera el tráfico, que tiene más de 14 millones de seguidores. Y lo interesante de eso no son la cantidad de seguidores, sino que son orgánicos. O sea, que la bioguía nunca tuvo un plan de inversión en posteos, como a veces nos toca desde Green Bond y que en la consultora hacer con empresas. Y está todo eso que están viendo. Dicen fans orgánicos, esos de Google+, que es una plataforma que no funcionó muy bien en general. Tiene 340 mil seguidores. Un montón de números. Estos son los países que más se consume la bioguía. No tiene mucho sentido que los nombres estén acá, pero bueno, México, Argentina y España son los principales. El caso de Chile es muy sorprendente porque Chile es un país con menos población que los que nombré antes. Sin embargo, tiene un millón de personas. Y si uno se mete en lo que es el target de la bioguía, donde 70% son mujeres, donde el mayor porcentaje es entre 25 y 54, uno podría decir que si va a Chile, a Santiago de Chile, y habla con una mujer de entre 25 y 54 años, de una vez en uno posiblemente se hace igual a la bioguía. Y lo interesante de esto de los países y la audiencia en Facebook es que cuando nos toca viajar, nos están pasando cosas muy raras. Cuando contamos que somos de la bioguía nos piden selfies. Que es como el autógrafo moderno, lo cual nos da bastante vergüenza. Y después lo que pasa es que nadie sabe, no solo esto que no es una empresa, sino que nadie sabe de dónde sale la bioguía. O sea, vos vas en México y piensan que es mexicana, vas a Colombia y piensan que es colombiana, y así sucesivamente. Esto lo que sea de los rankings, está lo mismo, los targets, digamos, cómo se consume la bioguía. Todos los que trabajan en marketing saben que el futuro pasa por los mobile. O sea, cada vez hay más gente que consume en general información por mobile. Esto lo pusimos porque siempre nos preguntan, ¿y cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo se financian? Y nos sorprende que se hace la pregunta. Nosotros estamos convencidos que somos un medio de comunicación y nos financiamos como todos los medios. Pero básicamente vendemos publicidad como cualquier medio. Digo, como cualquier diario, como cualquier página de internet que va y pide, nada, que vende espacio publicitario a cambio de tráfico. CPMs, banners. A mí personalmente me aburre mucho. Por suerte estamos sumando gente que le divierte y sabe. Y lo que más me interesa de todo esto es cómo se llevó a la bioguía, que es un poco para lo que vine, para lo que invitaron. Y donde créanme que en realidad no sé mucho, lo que voy a contar son sentimientos o percepciones de por qué la bioguía es la bioguía. Porque la realidad es que es un fenómeno fundamentalmente porque no somos ni expertos ni tenemos mucho dinero. Después cuando empezamos a crecer y empezamos a interactuar con el mundo corporativo, nos damos cuenta de la cantidad de dinero que se invierte. La cantidad de dinero que se invierte en marketing. Y hay un estudio de Meaningful Brands que dice que a dos tercios de la población no le importa que las marcas desaparezcan. Todo ese trabajo que hacemos todos los días para que nos quieran, nos quieran, nos quieran y después no nos quieren. Y es bastante raro eso. Digo, si fuésemos hombres con mujeres sería muy frustrante ser hombre. Digo, que no nos quieran con todo lo que hacemos por ustedes. Entonces, esto es un poco, para mí, un poco entender por qué la bioguía es la bioguía. Genera también debates internos. Esto es un poco la historia del grupo que forma y del cual la bioguía es parte. Nos llamamos Vieco. Nos llamamos Vieco. Y luego dirán, porque, bueno, sí, sé Eco, ¿no? Pero en realidad es porque estamos en la calle Beco, Intendente Beco, 1556. Y entonces nos decían, ¿dónde estás en Beco? Y bueno, cuando tuvimos que pensar un nombre que nos aglutine, fue Vieco y nos fuimos marketineros por un minuto. Pero básicamente es una historia que comienza hace muy poco, pero hace un montón de lo que es el mundo sustentable. En el 2008 no había sustentable brands. No había prácticamente casi nada de lo que hoy conocemos y vivimos todo el tiempo. Uno no podía vivir de eso. Era bastante duro. Nosotros empezamos con un proyecto que se llama Greca, que lo que hace es transformar objetos de diseño, perdón, objetos de descarte de fábrica de botones en objetos de diseño. Íbamos a los locales de Palermo con nuestros hermosos collares con botoncitos reciclados. Y las dueñas nos decían, me encanta, pero no digamos que es basura. Ninguna mujer se va a querer colgar basura en el cuello. Estamos hablando de ocho años y hoy nos invitan a hablar de lo que hacemos. Lo cual celebro profundamente. Y celebro este evento y se tiene que potenciar cada vez más porque el problema que tenemos es que posiblemente no lleguemos. Digo, el mundo realmente está muy mal. En el año 85 es lo que se llama la ruptura del break-even de los servicios ecosistémicos. Hasta el año 85 la Tierra nos daba lo que la humanidad demandaba. A partir del año 85 la humanidad como sociedad, como especie, empezó a demandar más recursos naturales que lo que la Tierra nos puede dar. Y eso pone en riesgo seriamente. Y otros indicadores. El 40% de los alimentos se tiran en el mundo. Hay más de 1.100 millones de personas sin acceso a agua potable. O sea, realmente estadísticas muy difíciles. Cuando empezás en mortalidad infantil, justamente por falta de agua potable, la cosa se empieza a poner muy difícil. Y un poco el mensaje que lo pensaba decir al final, pero no soy muy bueno como hilando conversaciones. Me encanta su tema de brands, pero sobre todo me gusta su tema de people. Yo no creo tanto en esto que se está poniendo de moda, que son las marcas con propósito, más allá de que soy promotor de empresas B. Las personas son las que tienen que tener propósito. Las marcas no existen. A dos tercios no les importa. Nosotros no trabajamos con marcas. Trabajamos con personas con las cuales miramos a los ojos, nos conectamos y sentimos muchas veces que hasta en la contradicción total quieren hacer algún cambio. Porque me imagino todos ustedes, todos los que trabajamos con el mundo corporativo, hay muchísimas contradicciones. Sin embargo, te queda la humanidad de entender que el otro, en su contradicción, en su necesidad, quiere aportar algo genuino para que esto mejore. Ni siquiera que cambie, que mejore. En el 2010, con esa visión y un poco con una gran amiga de toda la vida, Lucila, desafío enorme, desafío enorme porque la confianza a veces es asquerosa, nos juntamos para hacer ecomanía con Lucila y Belendos, amigas de todo el colegio de Kindergarten, que es una revista que está en cuatro países y que busca lo mismo, promover. Esta charla es para hablar de comunidades. Nosotros amamos las comunidades, porque cuando no tenés recursos, lo que te queda es la comunidad. Por eso muchas veces cuando vas a un barrio hay espacio público, y cuando vas a los barrios más pudientes no hay espacio público. La necesidad genera comunidad. Y nosotros somos un proyecto, ahora con menos necesidades, pero que tuvimos que hacer comunidad para salir adelante. Y es lo que le falta al mundo, comunidad para salir adelante. Esa revista cuando la pensamos, al no tener recursos dijimos que iba a ser colaborativa. Y hoy la revista escribe en, no sé, 10, 15, 20 ONGs. Y cuando quisimos escalar, le hicimos un modelo de negocio que permite que otros países se suben y la puedan expandir. Y hoy estamos en cuatro países. Y con esa misma lógica hicimos una campaña en el 2012 que llamaba Río Más Vos, que era por Río Más 20, que era la gran cumbre de Naciones Unidas. Y cuando hablabas con cualquier experto te decía que no iba a pasar nada. O sea, se sabía que se iban a estar miles y millones o no sé cuántos millones de dólares en la producción de ese evento. Yo tuve la suerte de estar un mes en Río de Janeiro, helicóptero, SWAT, seguridad, limusinas. Y ya se sabía que no iba a pasar nada. Y se nos ocurrió con un amigo un año antes hacer Río Más Vos, donde invitábamos a la gente a que haga su propia cumbre. Que no espere que Naciones Unidas define el futuro, sino que depende de nosotros. Y también con la misma lógica de no tener recursos, hicimos una campaña abierta. El eslogan era, no tenemos ni jefes ni dueños. Y se sumaron 200 ciudades en el mundo. O sea, se puede hacer comunidad sin recursos, se puede hacer comunidad de manera muy genuina. Y con la misma energía y lógica fundamos Green Bond, y el nombre lo dice. Somos un colectivo, armamos colectivos con expertos para cada proyecto y cada demanda que nos contratan. Y es mágico, porque siempre trabajamos con gente que queremos y con gente que sabe mucho. No tenemos esa necesidad muchas veces de que nos piden algo y como no sabemos, pero tenemos que agarrar al cliente, lo agarramos igual y, oh, qué problema. O sea, preferimos abrir el juego todo el tiempo. Y bueno, obviamente la bioía es eso. Yo tuve la suerte de conocer a Ernesto, de compartir los valores, de sumarle un poco más de estrategia corporativa, la bioía, y lo transformamos en una empresa. ¿Por qué funcionó? Estas son simplemente sensaciones. No podría decir, no sabemos por qué sin inversión y sin expertise es sustentabilidad la comunidad online más grande del mundo. Yo creo, sobre todo, porque fue muy auténtico. Estoy convencido que si la bioía le hubiesen fundado dos chicos de Harvard, con después un trabajo en McKinsey, hubiese fundido. Hubiese hecho un plan de negocios, hubiese ido a Silicon Valley, hubiesen conseguido antes una triple F, una primera ronda. Le hubiesen pedido una tasa TIR, o ROI, o lo que sea, y no hubiese aguantado. Ernesto, a quien admiro y quiero muchísimo, estuvo durante cuatro años solo, el que vive en Martínez o San Isidro, por ahí se lo topó, con papelitos, panfletos en la calle, hablando de la importancia de cambiar esto. Eso para mí es uno de los grandes valores que tiene la bioía. Y hoy que somos más grandes, somos una marca, y a veces pensamos en la competencia, ¿cuál será la barrera de entrada de la bioía? Yo creo que esta es una, la autenticidad. Cuando las cosas son auténticas, la barrera de entrada es enorme. Piénsale en una pareja, ¿no? Digo, ¿qué barrera de entrada más grande para una pareja que el amor? Si no hay amor, las barreras de entrada de la pareja son muy fáciles. Dale es recibir. La bioía siempre dio, 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 justamente porque no tenía un plan de negocio. Nos venía alguien a decir, tenemos que comunicar esto, dale, a fondo, activismo, a fondo, vamos con todo. Siempre. Y después empezó a aparecer, de vuelta. Toda esa energía que daba, volvía, sola, todo el tiempo. Sentido común, es obvio, cualquiera que lo implemente se va a dar cuenta. Digo, no, les pasa, ¿no? O no, esto va a recibir. O yo me estoy poniendo viejo y sensible y me pasa solo a mí. Tengo miedo, están muy en silencio. El sentido de pertenencia. Esto que decía que la bioía para todo el mundo es de su país es una de las cosas. La bioía debe ser una de las pocas empresas en el mundo con voluntarios. La gente escribe gratis en la bioía. O sea, tenemos un equipo que redacta contenidos y muchísima gente que trabaja para nosotros. Pero el mayor indicador de este sentido de pertenencia es una anécdota un poco divertida ahora que pasó. Y un poco pelotudos de nuestra parte, ¿no? Cuando nos sucedió. Cuando teníamos 5 millones de seguidores, nos robaron la fanpage. Alguien se hizo pasar por Ernesto. Imagínense, un hobby. Esto es bien de garage. Y le pidió a otro de nuestros socios, Julián, que lo autorice. Y cuando lo autorizó, con ese perfil falso, nos robó la página. De un día para el otro, la bioía no estaba más. Yo estaba dando una charla en ese momento. Y me llama Ernesto y me dice, nos robaron la bioía. Y la brillante idea que tuvimos fue ir a la policía a denunciarlo. No sabíamos dónde. Ni siquiera estaba Facebook en Argentina. O sea, era... Y fuimos a la comisaría, a la Cuarta de Valcarce. En Martínez. Ahí, no sé si alguien conoce, la Cuarta de Valcarce. Y cuando entramos, dijimos, venimos a denunciar un robo. Y nos dijeron, ¿qué les robaron? Una fanpage. Y me dice, le dice el resto de una, ¿qué? Una fanpage. ¿Tenés Facebook? Le dice, sí. Bueno, es un perfil de Facebook, pero va con más gente. Ah, bueno, sí. ¿Y dónde lo robaron? No sé, en el ciberespacio. Hoy tenemos esa denuncia. En algún momento la tenemos que poner en la oficina. Yo muy preocupado de Ernesto y mucho más serio que él, imagínense lo que es Ernesto, lo putié. Puta madre, no puede ser esto. Y él me dijo, tranquilo, esto es por algo. Acto seguido empezó a aparecer muchísima gente en colaboración. Empezamos a decir, comunicar en otra fanpage y manejamos lo que había pasado. O sea, robaron la bioguía. La gente que está posteando no es la de la bioguía. Y toda la comunidad, esas 5 millones de personas, empezaron a mandar mensajes, mensajes. Se empezó a correr la bola de que habían robado la bioguía porque nos habían robado a todos la bioguía. A todas las personas que se nutren de la bioguía. Una de las personas que compartió eso fue Lioio. Lioio Riva, que no sé si está, debería estar, de Social Lab, un gran amigo. Y a la media hora me dice, che, me llamó un tipo de Estados Unidos, Greg, que el lunes quería hablar con vos. Esto fue un viernes. El lunes ese Greg terminó siendo un capo de Facebook que nos devolvió la bioguía. Fue, oh, ¿sí? Ahora ya somos amigos de Facebook, ya entramos. Hola, ¿qué tal, Facebook? Y el resto de ese momento me dijo, esto que pasó fue increíble porque cuando creció la bioguía tanto, yo perdí la conexión con la gente. Cuando la bioguía tuvo, imagínense, 5 seguidores, 10 seguidores, 15 seguidores, Ernesto hablaba todos los días con ellos. Todo el tiempo. Ahí estaba el darles recibir. Esas 15 personas, 20, 100, 500, fueron armando la bioguía. Fueron los primeros que se convencieron de que estaba bueno compartir eso. Ese sentido de pertenencia lo llevamos para adentro y es parte de la coherencia. La bioguía atraviesa casi, es un experimento como proyecto y casi todo bigueco. Porque es muy difícil trabajar con sinergia. Es mucho más fácil los sistemas verticales. O sea, en lo práctico es mucho más fácil. Y posiblemente mucho más eficiente y eficaz. No sé, sé que hay una definición muy linda que dicen que una cosa es eficiente y ineficaz. Al revés, yo no la sé, pero... O sea, los que saben... O sea, te estoy diciendo la cosa mala. Y sin embargo nosotros siempre tratamos de que haya un sentido vertical. Perdón, horizontal. Con lo que cuesta. Hicimos experimentos que las chicas que hacen contenidos después de que nos putearon que éramos malos jefes, porque lo somos, porque no tenemos ni idea de cómo ser jefes, decidimos en conjunto que contenidos no tenían jefes. Se armó un quilombo impresionante. Y estamos todo el tiempo probando de ser coherentes. De che, lo que decimos lo implementamos. Y en ese ejercicio aparecen un montón de contradicciones que están todo el tiempo y que es la primera traba para hacer sustentabilidad. Porque siempre está el prejuicio. Ay, no, pero la biohía, pero viniste en auto. Ay, pero tenés Nike y entonces trabajo infantil. Y estás todo el tiempo así. O sea, hay que superar ese miedo a decir, sí, tengo contradicciones, estoy en proceso de cambio. O sea, estamos todos en proceso de cambio. La persona que para mí dice que sabe de sustentabilidad, está mintiendo. Humildad. Siempre la biohía fue humilde. Es la primera charla que damos en público después de ocho años de la biohía. Y porque justamente hoy consideramos que estamos listos para que entiendan que somos una empresa y que la biohía vive de pauta y que es un buen medio para pautar. Si no, no daríamos una charla. Por menos no de la biohía. Porque la biohía es anónima. La biohía es de la comunidad. No tiene dueños. No hay ninguna charla de Ernesto diciendo, hola, yo soy de la biohía, soy un canchero, hice esto. No existe. En ocho años. Mil veces nos invitaron. Pensamos que esto es un buen marco. El equilibrio es eso de la incoherencia y todo el tiempo el trabajo sobre el equilibrio. Todo el tiempo el trabajo del impacto, la sustentabilidad económica para que la gente cobre, que es una responsabilidad. O sea, que la biohía es exitosa porque ningún chico va a querer ser un emprendedor sustentable si cuando ve que a un emprendedor sustentable le va mal. O sea, por ambiciones personales de que nos vaya bien y trabajar en esa contradicción y por necesidad de que a la gente que haga sustentabilidad le vaya bien. Les tiene que ir bien. Porque si no les va bien, no hay cambio. Cada persona que hace un proyecto sustentable en la Argentina que todavía no tiene mucha demanda y que posiblemente sea más caro, es un desafío enorme para que le vaya bien. Y ese equilibrio es bastante complejo y se trabaja todo el día. Y el equilibrio entre el resto de los proyectos, imagínense, nosotros somos, lo que les contaba antes, cinco proyectos que son autónomos pero que trabajan en un mismo edificio y que buscan sinergia. Todo el tiempo invita a que trabajemos el ego, las emociones, el trato, los cuatro acuerdos toltecas. Tiene una complejidad importante y es muy interesante el camino. Bueno, esto es la charla. Quería contarles esto. Realmente pensamos que la sustentabilidad es sentido común. Realmente pensamos que el cambio es individual, que se transforma en colectivo. Y si quieren alguna pregunta, me encanta. Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Lucas. Ya sabemos que si nos roban la fanpage, no vayamos a la comisaría, por lo menos no a ir a debalcarse, que ya dice otra vez a mí, va a decir otra vez a mí. Perdón. Dejá el contacto de Marc. Justo se me fue la última slide que era el más importante. ¿La dirección de Marc? No, porque me dijeron que ya estaba, entonces corté. Bueno, no importa. Ya está, ya pasó. Bueno, era una foto muy linda de todo el equipo que trabaja para que la biodiga saque notas todos los días. Es una foto en Umepay, que es un lugar maravilloso en Córdoba, donde, nada, fuimos a trabajar nuestras mierdas, ¿no? Como grupo que están siempre. En todas las empresas pasa. Yo cuando veo a las empresas que voy con este discurso medio raro, al principio es como, ¿qué te pasa? Y después es, che, no, la verdad que es mucha presión, te pido perdón. Yo tengo objetivos, KPIs, pero en realidad, nada, estoy mal, estoy estresado. Y por qué no hablamos, ¿no? Eso, nada. Bueno, alguna pregunta para Lucas, seguro tienen alguna consulta para hacerle. Por lo pronto tendrías que dejar el mail para poner pauta, eso es importante también, ese dato te olvidaste. Porque hay que financiar la biodiga, después charla en la salida, si no. Gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer a Lucas? Yo aprovecho y te pregunto algo. Por favor, esto es, me tipo, hola mamá, fracasé. Es impresionante cuando uno ve las cifras, ¿no? De la cantidad de seguidores, ya sea mobile, en la fanpage, digamos, más allá que ya diste gran parte de la receta. O sea, digo, ¿cómo fue la evolución? Digamos, ¿vieron algún punto de inflexión? ¿Hubo algo que disparó? ¿O fue una cosa, ya viene, digamos, de un trabajo largo tiempo? Pero, o sea, ¿hay algún factor puntual que ustedes vieron que haya podido disparar? En el, digamos, la biodiga siempre creció constantemente, pero hubo un cambio al principio. Que por ahí, digamos, si uno podría ver la historia, y la biodiga pasaría casi desapercibido, pero que me parece que fue la clave de la biodiga. Ernesto, que fundó la biodiga cuando arrancó, como todo activista de corazón, venía con mucha bronca. Y la biodiga, que muy pocos saben, porque se hizo conocida más tarde, era una página muy revolucionaria, casi de propuesta, de protesta. O sea, no a esto, no a lo otro, acusando tal. Y en un momento, esto de intimidar a Ernesto, lo cuento, ¿no? Me dice, yo me di cuenta que en realidad estaba mal. Y que esa protesta no era por la causa, sino era porque yo estaba mal. Y cuando empecé a estar mejor, me di cuenta que el cambio era la propuesta. Y que todos esos gatitos mezclados con notas de sustentabilidad, que tienen otra energía, fue cuando la gente se empezó a sumar masivamente. Porque ya hay mucha información de lo mal que está todo. Uno prende el diario, es como un loop que te sigue reproduciendo un sistema que está mal. Y si ahí no te dice, che, pará, bajá un cambio, mirá todo lo que se puede hacer, no te das cuenta. Eso me parece que fue como el gran cambio de la bioguía. Está bueno. Bueno, ya tenemos una pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal? Es Ezequiel, mucho gusto. Yo conozco la bioguía, me gusta mucho. Lo que les quería preguntar es, en todos estos años de evolución que vienen trabajando, hoy y hacia el futuro, ¿qué creen ustedes que es lo que les falta a la bioguía? Mirá, estamos justo en un momento que nos sentimos maduros como emprendedores. Estamos entrando en rondas de inversión, por ahí viajando a Estados Unidos. Y hace falta 4 millones de dólares. Al final el plan de negocios, McKinsey y demás no estaba tan mal. No, el plan de negocios incluye pasar la economía de, digamos, les salvo de negocios si quieren, porque aparte de ser hippie soy empresario. Bueno, la bioguía necesita transformarse a la larga en spin-off que monetice en economía real, porque en general hay una merma en términos de medios de comunicación. Cada vez hay más oferta para pautar y, digamos, la pauta del mercado es finita. Entonces, eso hace que bajen mucho los productos. De hecho, todos los diarios, todo lo que es el mercado publicitario está en problemas. Y la bioguía tiene la ventaja de que es una comunidad enorme de un nicho muy específico y tiene muchas posibilidades de hacer un e-commerce, hacer una agencia de turismo. O sea, y la inversión va pensada que la gente que consume contenidos de la bioguía también pueda consumir productos, experiencias, cursos, etc. Eso es lo que le falta. Porque encima sería la coherencia de también que no quede en una linda nota donde decís, ay, qué bueno, yo debería hacerlo, sino que te permita hacerlo. O que te permita hacerlo sin plata porque hay mucho de lo que funciona en la bioguía con tutoriales para hacer como cosas en tu casa, upcycling, etc. Una receta. Pero también que si digas, che, yo creo en estos valores, pero no tengo tiempo que puedas consumir esos valores y que te llegue a tu casa un producto de Sustentator, que es una masa Rodrigo, un colector solar, o que te llegue alimentación sana, o que te llegue jabones de ZAMP, que es un emprendedor de la hostia, que la viene remando. Y así, tantas charlas, me emociono tantos años remando cuando éramos extraterrestres. Así que, nada, hace falta pasar de Sustentator de Brandt a la economía real. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por todos los tips y todo el camino de bioguía para compartir la experiencia. Muchas gracias. El mail es lucas arroba greenbondi punto com y si no, nos encuentran. Gracias. Gracias.